El viento se detendrá la mar Aunque este mundo se vuelva loco Te quiero con tal metal Tienes heredas Aunque se paren los cuatro vientos Se detendrá la mar Tienes heredas Welcome to Tijuana Tequila, sexo y marihuana Welcome to Tijuana Con el coyote no hay aduana Welcome to Tijuana Welcome to Tijuana Tequila, sexo y marihuana Welcome, welcome Welcome to Tijuana Welcome, welcome Welcome to Tijuana Che, 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 che A cruzar la frontera Que no me pille la pana A las americanas yo voy buscando a mi hermana To Tijuana To Tijuana To Tijuana To Tijuana To Tijuana Yo me pele con mis amigos Y que pueden ellos saber De tus cosas y las mías Que ni yo misma me sé To Tijuana, to Tijuana, to Tijuana, to Tijuana Welcome to Tijuana, tequila, sexo y marihuana Welcome to Tijuana, con el coyote no hay alquana Welcome to Tijuana, tequila, sexo y marihuana Welcome, welcome, welcome to Tijuana Welcome, welcome, welcome to Tijuana Sempre lontano, a me tutte amodo tu Amo a todas las mujeres, y soy bello como un día. Después de mí, amores estúpidos, pobres amantes que hay, lo sabes, improbables y inútil. ¿Cómo vas solamente tú? Dimenticarte es difícil, eres un poco de más. Me gustaba como amabas tú. ¿Cuánto sabes hacer, hombre, si no hay ni? Te consumi en un día, en la tesa de un día. ¿Cuánto sabes hacer, hombre, si no hay ni? 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 ¡Huye! 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 Me he pasado bien ¡Tírala! Cuando mires fico al horizonte Cuando disfrutes de subir el monte Cuando no temas al hambre y al frío Cuando no temas al hombre y al río Cuando el rencor no posea tu alma Cuando consigas andar con la calma Cuando en el mar encuentres un respiro Cuando el presente camine contigo Serás feliz un segundo Serás feliz en el mundo Serás feliz un segundo Serás feliz en el mundo Serás feliz un segundo Serás feliz en el mundo Cuando en el mar cuando se desplota el pecho de alegría Cuando mires a los ojos al sol Cuando recuerdes tu tiempo vivido Cuando puedas ver un cielo rojo Cuando los niños te inspiren sonrisa Cuando los viejos saluden tu arte Cuando sientas ganas de dar ayuda a quien sea Cuando sepas que no vale enojarte Serás feliz un segundo Serás feliz en el mundo 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 Seras Félix 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.